Calamorey es una de las calas más desconocidas de Menorca... ...y a la vez, una de las más bellas por su aspecto salvaje. Su pequeña playa de arena, de 50 metros... ...rodeada de escarpados acantilados... ...oculta uno de los paisajes submarinos... ...más impresionantes de la isla... ...un paraíso para la práctica del buceo y del snorkeling. El conjunto de casas construidas a lo largo de esta cala... ...destacan por mantener un estilo mediterráneo muy homogéneo... ...todas ellas son blancas y con la carpintería marrón. Y ahora vamos a ver el interior de la casa. La casa está dividida en dos plantas... ...aquí encontramos la cocina... ...de muy buena calidad, cocina Santos... ...desde la cocina tenemos unas vistas al mar espectaculares... ...aquí tenemos el salón comedor... ...con también unas vistas increíbles... ...por aquí tenemos la habitación... ...con vistas directas al mar también... ...tiene un vestidor y baño que ahora vamos a ver... ...este es el vestidor... ...y el baño con doble seno y ducha... ...bastante amplio como podemos ver... ...por aquí tenemos un acceso al garaje... ...y unas escaleras que nos llevarán al primer piso... ...donde encontramos dos habitaciones más... ...como podemos ver desde toda la casa... ...se disfrutan unas vistas increíbles del mar... ...y ahora vamos a ver una habitación... ...que tenemos por aquí... ...con armarios empotrados y una terracita... ...desde la que se puede disfrutar de vistas a la piscina... ...y a los acantilados de la cala... ...como podemos ver... ...ahora vamos a ver la segunda habitación... ...que para mí tiene una de las mejores vistas de la casa... ...también con su terraza incorporada a la habitación... ...también tiene unos grandes armarios empotrados... ...y al lado encontramos otro baño... ...con ducha y doble seno... ...ahora vamos a pasar a ver... ...la zona de la piscina... ...la piscina tiene un sistema salino... ...no se utiliza cloro... ...que es... ...mucho más beneficioso para la piel... ...y el jardín como podemos ver... ...está compuesto por poca vegetación... ...y destaca por su... ...estilo árido... ...no cabe ninguna duda... ...de que Calamorey... ...es una de las zonas costeras de Menorca... ...que mejor ha sabido mantener... ...ese admirado sabor mediterráneo... ...y que la casa que hemos visitado hoy... ...es un exitoso maridaje... ...entre la arquitectura contemporánea... ...y el estilo de vida balear... ...e esta niota尼jar... ...elalle 북 estejo con una contaminación... ...es más física... ...y termine mucho de la piscina... ...es más recursosister... ...una luz cómo es libre...